Si la cara de los billetes de euro son puertas y ventanas de arquitecturas clásicas más o menos genéricas, reconocibles, la cruz son puentes. Son símbolos de unión, de comunicación y económicos. La comunicación de estos puentes es reflejo del interés económico del hombre positivista, del ingeniero de la ilustración cuya idea al hacer un puente, una infraestructura, era la de resolver un problema dado de la única forma posible, de la manera más racional, que perdura hasta nuestros días, aunque merece la pena recordar que no fue siempre así. Estos puentes que sólo sirven para una función excluyente se han convertido también en símbolos de rechazo, de expulsión, de un cierto incibismo de los fines sobre los medios. Nuestros puentes actuales, herencia del pensamiento de esos pioneros ilustrados, sólo sirven para aquello que era su motivo principal de existencia, ir de A a B, o no. La gente los utiliza para otras cosas, aunque en situaciones que van de lo alegal a lo ilegal. Las personas han dado un nombre a aquello que un puente les permite hacer sin permitírselo. Puenting. No podemos admirar la construcción o la vista cuando estamos encima. En OSS, creemos que una vez que se decide construir un puente, no cuesta mucho más incorporar una o varias opciones en el diseño. Una vez que se decide pasar de A a B por un determinado lugar, podemos pensar la incorporación del puente como un elemento más de lo que ya existe. Parte del proyecto del puente debería convertirse, así, en el pensamiento al respecto de cómo ese puente podría ser utilizado por otros usuarios, ya sea recreativos, que usen otros medios de transporte ligeros, pie, bicicleta, etc., naturales, como pájaros, murciélagos, etc. Por su propia naturaleza, una gran cantidad de puentes pasan por paisajes espectaculares, entre montañas, en entornos que podrían incluso beneficiarse de un nuevo hábitat, incluso si este es artificial. Alguno de estos puentes están mirando al mar, con la posibilidad de incorporar actividades turísticas. El mínimo coste extra de incorporar estas modificaciones, estas nuevas funciones, podría ser fácilmente compensado con sus beneficios sociales, ecológicos, culturales y económicos. Estas adiciones también pueden ser aplicadas a un puente ya construido. El proyecto que presentamos, ideado especialmente para la Bienal de Canarias, es sobre el puente de Silva, con vistas espectaculares al océano Atlántico. Los puentes mutantes serían los primeros símbolos de una sociedad más abierta, más permisiva y múltiple. Gracias. 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 Gracias.